Es el proyecto Cuba Cooperación Francia, el patrocinador de los avances en la calidad de la salud pública en esta comunidad rural. Recibimos un sillón de estomatología que va a ayudar mucho a la comunidad, una cama eléctrica para los compañeros que hayan que estar ingresando, pasarle un suero y demás, para la extracción de sangre también de los donativos. Recientemente se hicieron 12 donaciones de sangre para llevar para los centros gestos que lo necesitan. Y tenemos también tres silloncitos para los compañeros que tienen problemas, que tenemos 15 familias que nosotros las atendemos aquí y tienen problemas de invalidez y demás y los estamos ayudando. Son donativos que los agradecemos, los estamos apoyando en la comunidad independientemente de dos máquinas de coser que reparamos la ropa de los cooperativistas, hicimos los nazabucos, hemos colaborado con todos los procesos que nos está indicando el partido, el gobierno y que no le vamos a fallar la revolución. La instalación y desarrollo de una mini industria con más de ocho meses en producción es el resultado de otro de los proyectos de la CPA 26 de julio como parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial PADIT y más recientemente en ejecución el proyecto de pequeñas donaciones que promueve la utilización de las energías renovables con impactos económico, medioambiental y social. Proyectos que fortalecen y articulan integralmente la gestión local en favor del desarrollo sostenible de cada territorio. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.